Yo soy del proyecto CAP y lo he elegido porque me ha gustado un montón, porque a través de mi asociación me dieron una oportunidad de hacerlo. Y lo elegí y me dijeron que estaba acogida y me hizo mucha ilusión. Pues he aprendido un montón de cosas porque he conocido a un montón de gente, los compañeros han sido súper majos, las profesoras nos han apoyado muchísimo y me ha valido mucho la pena hacerlo. Me va a ayudar mucho a lo largo de la vida laboral, a la inserción laboral, me va a ayudar un montón. Yo estoy en técnica de sistemas en el departamento que se dedica a mover equipos en distintos sitios y nos ayudamos a través de una carretilla que nos ayudan y bueno, en fin, muy bien, tengo un juez con mi majo y bueno, bastante bien.